No me quiero ni acordar que pasaste por mi vida Y el creer en tus mentiras ya no me vuelve a pasar Me dejaste un mal sabor, pero al rato se me pasa Las heridas no te matan cuando son del corazón Si porque supe quererte piensas que muero por verte Creo que estás en un error No mereces que te quiera No me diste lo que yo esperé de ti Si en un tiempo yo te di el honor de amarme Tú bien sabes que fui mucho para ti No mereces que te quiera Sabes bien que me quedaste a beber Eres el ejemplo de lo que no quiero Porque nunca te pusiste a mí ni fe Te repito lo que dije antes de irme Ya no me verás volver No mereces que te quiera No me diste lo que yo esperé de ti Si en un tiempo yo te di el honor de amarme Tú bien sabes que fui mucho para ti No mereces que te quiera Sabes bien que me quedaste a beber Eres el ejemplo de lo que no quiero Porque nunca te pusiste a mí ni fe Y te repito lo que dije antes de irme Ya no me verás volver Y te repito lo que me quedaste a mí